Este vídeo está patrocinado por Eneva.com, la web donde puedes conseguir tus juegos favoritos con un hasta 90% de descuento. Además, puedes comprar cosas tan variadas como juegos físicos, periféricos, hardware y mucho más. Aprovecha hoy el descuento adicional de 10% si haces cualquier compra con Eneva.com desde su aplicación móvil. Tienes el cupón de descuento y el enlace directo a sus ofertas abajo en descripción y comentario fijado. Y ahora, seguimos con el vídeo. Diablo 4 es uno de los juegos más esperados de los últimos años. Y como era de esperar, después de la beta, estamos viviendo una avalancha de opiniones, críticas y comentarios sobre el estado de este juego. Las opiniones son generalmente bastante buenas. Ha dejado buenas sensaciones. Pero también hay mucho odio y muchas críticas negativas. Y muchas de ellas provienen de jugadores y creadores experimentados del género ARPG. Ya sabéis, jugadores de Path of Exile, veteranos de Diablo 2, gente que realmente sabe de lo que habla, gente muy experimentada, gente que conoce muy bien el género ARPG. Mucho más que yo seguramente. Sin embargo, creo que se equivocan en su percepción sobre los objetivos y planes que tiene Blizzard con Diablo 4. Hace pocos días también nosotros sacamos nuestro propio vídeo review en el que hablamos un poco sobre nuestras opiniones sobre la beta Diablo 4 y es cierto que coincidimos en gran medida con las críticas que se están vertiendo en este juego. Principalmente las preocupaciones vienen en la estructura predecible y repetitiva de las mazmorras que van a ser la base del endgame. Estas mazmorras están destinadas a ser las análogas a las fallas de Diablo 3 y en ese sentido creo que es una mejora notable. Son más interesantes pero el sistema no es perfecto. También hay mucha atención sobre la itemización. La simpleza, falta de profundidad y poca variedad de los objetos da la sensación a mucha gente que es un paso atrás respecto a sistemas más complejos y gratificantes que tiene por ejemplo Path of Exile o incluso Diablo 2. También se han criticado las características MMO de Diablo 4 que bueno parece que no tienen mucha cabida en un género como este. Asimismo también por ejemplo el escalado de nivel Diablo 4 que le resta sensación de progreso a nuestro personaje. En definitiva se le acusa Diablo 4 de no aportar suficiente innovación y complejidad. Es cierto que muchas mecánicas y sistemas se sienten familiares y los conocemos de otros juegos. Y aunque esto no es necesariamente malo hay quienes esperan mucho más de un título tan esperado de una saga tan icónica como es Diablo. Sin embargo aquí es donde chocamos en la percepción sobre este juego. ¿Realmente Blizzard necesita innovar completamente, revolucionar el género RPG para tener éxito? La respuesta es que no. Lo importante para un juego como este, Diablo 4 lo borda. Una ambientación increíble, se ve y se siente como un diablo, tiene una jugabilidad interesante y una variedad de clases que nos permite jugar con cada una de ellas de diferentes formas. Las características de MMOs del mundo abierto a mí personalmente me gustan, soy jugador de MMOs, pero es cierto que también hay gente que no le va a gustar, sobre todo los más puristas del género RPG. Sin embargo creo que es un añadido, aunque no revolucionario, que va a aportar mucho a este juego. Pero es cierto que globalmente Diablo 4 es interesante, es divertido, es atractivo, pero no es nada revolucionario. Pero insisto una vez más, Blizzard no pretende que lo sea tampoco. Lo que han hecho con Diablo es rescatar lo que mejor funciona del género, un popurri de mecánicas. Algunas rescatadas de Diablo 2, otras que vienen de juegos como Lost Ark o Path of Exile, han tuneado muy bien la jugabilidad de las clases para que se sientan bien, y con todo esto han creado un popurrí, un paquete, un producto listo para ser vendido en un mercado masivo. Y es que este es el endgame de Blizzard, este es el modus operandi de esta compañía, es lo que han hecho los últimos 30 años. Es lo que hicieron en su día, por ejemplo, con World of Warcraft. World of Warcraft no inventó el género MMO, ni siquiera le dio una vuelta de tuerca, no innovó realmente. Blizzard hizo una sopa con todo lo que ofrecía el género. Lo puso en un plato muy bonito y lo hizo masivo. Pero aquel entonces ya existían títulos muy bien establecidos, Fanscape, Everquest y tantos otros. Y WoW era para los amantes de los MMOs de aquel entonces una propuesta ridícula, casualizada, hecha para tontos. La habitación eran dibujos animados, la muerte no significaba absolutamente nada, las mazmorras eran estanciadas, y la dificultad brillaba por su ausencia. No iba a funcionar, los enemigos que ya existían eran mucho mejores, más atractivos, con mejores mecánicas, era imposible que WoW triunfase. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó fue historia de los videojuegos, no hace falta que la cuente. Y ahora lo contó será para Path of Exile lo que fue en su día WoW para Everquest, lo que fue Overwatch para Team Fortress 2, lo que fue Hearthstone para Magic the Gathering, lo que fue Starcraft para Command and Conquer. Y ojo, no estoy diciendo que Path of Exile va a ser comido, absorbido por Diablo 4 y yéndose al carajo, por supuesto que no. Path of Exile es un juego muy bien establecido, es un señor juegazo, es un juego que ha ocupado el vacío que dejó Blizzard con Diablo 2, sinceramente. Es un juego que ha evolucionado muchísimos últimos años, está para quedarse. De hecho, dentro de un tiempo aparecerá Poe 2, que se presume que va a volver a revolucionar el género RPG, que todavía tiene mucho que decir. Blizzard, insisto, juega a otra cosa. Ellos tienen un producto, aprovechando también su forma de hacer las cosas, porque Blizzard no es la de antes, pero hay que reconocer que los desgraciados hacen productos que, al menos lo que superficialmente son increíblemente visuales, muy atractivos, y además tienen también, pues, el añadido que tienen una fanbase de millones de jugadores dentro del mundo que llevan 20, 30 años jugando a sus juegos. Eso hace mucho, es una ventaja muy grande. Su objetivo es ese. Han mezclado una serie de conceptos del género RPG, han adoptado cosas de otros juegos, de otros géneros incluso, y han creado un paquete, pues, atractivo, interesante, para el público más generalista. Creo que Poe se enfoca más en un público nicho, entre comillas, cuando digo nicho no me refiero a un público pequeño, me refiero a un público específico, donde hablantes de un tipo de juego específico. Y Diablo 4 apunta más hacia, pues eso, hacia un público más masivo. Su objetivo, imagino que es vender muchas copias. Creo que Diablo 4 en su lanzamiento será un exitazo, van a jugar millones y millones de jugadores. Lo que me preocupa a mí, es lo que decía en el antiguo vídeo, en el vídeo que hicimos de la review, es sobre su longevidad, ¿no? Creo que la clave, es muy pronto para criticar Diablo 4, hemos dado nuestra opinión de lo que estamos viendo, pero creo que lo que lo definirá realmente su permanencia en el mercado es el endgame, ¿no? La jugabilidad a nivel máximo, la rejugabilidad, es lo más importante de este tipo de videojuegos. ¿Qué va a ser un éxito? Lo va a ser. Blizzard no va a perder dinero con un diablo. Saben hacer las cosas y tienen una legión de fans de hace muchos años detrás. La pregunta es si Diablo 4 va a ser un juego que va a durar muchos años, que va a ser un símil a Diablo 2, que todavía se juega mucho hoy en día, o va a ser un Diablo 3 que pasó sin pena y sin gloria. A pesar de que todavía juega a gente, imaginaos, Diablo 3 es lo que fue y todavía juega a gente a día de hoy, tiene sus cosas buenas. Si Blizzard lo hace medio bien, creo que Diablo 4 puede ser un juego que puede durar muchos, muchos años. Pero no os equivoquéis. Blizzard no necesita innovar. Blizzard simplemente hace lo que mejor sabe hacer y lo que ha hecho los últimos 30 años. Y fíjate, hasta aquí este breve video donde hemos explicado un poquito esta opinión, porque ayer estaba dándole vuelta, estaba viendo videos de todo el mundo, de incluso de Asmongol, de muchos creadores de contenido en español, en inglés, y las opiniones son similares a las que decíamos el otro día. Creo que me preocupan esos cuatro puntos del juego, pero es cierto que creo que se equivocan, ¿no? Lo ven todo muy catastrofista, muy en plan, uy, este juego va a fracasar. No va a fracasar, es un jodido Diablo. No va a fracasar este juego. Sin embargo, creo que es importante apuntar a eso, ¿no? Cómo Blizzard suele trabajar y cómo suele hacer las cosas. En fin, gente, gracias por ver este video como siempre y nos vemos en el siguiente. Recordad que haremos live streams en este canal durante los próximos días. Estad atentos. También hemos pospuesto el podcast sobre Diablo 4. Lo vamos a hacer, tranquilos, os diré la fecha. Estad atentos a la pestaña Comunidad y, como siempre, pues estar atentos a novedades, vídeos y contenidos sobre Diablo 4, Warcraft y otros tantos juegos. Fíjense, gracias una vez más y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. ¡Gracias!